qué hace que dice que pasa aquí frank triple x 73 trayendo un gameplay de gringel para el disfrute de todos vosotros vamos a intentar a ver vale efectivamente veis aquí era el momento en el que bueno pues estábamos de vida como la fu teníamos que dormir y recemos por no coger un usamos un gusano estamos a día 3 así que lo que toca es dormir estábamos falto de proteínas también no nos encontraba nos divierte verte sufrir en este survival a mí me divierte una barbaridad what the fuck no me coge la vida entera bueno ya me está dando el reloj el reloj significará lógicamente espérate porque yo ahora las teclas vale el reloj es aquí sí efectivamente estoy falto de proteínas y de los hidratos en principio cogiendo algún coquete todavía sigue esto a tope oye pues no está mal de hecho y está a punto de apagarse de hecho vamos a pillar una rama y se la vamos a poner vamos a buscar proteínas vamos a pillar agua dios como como si yo creo que voy a gastar más leña que si hiciéramos vivir que si la hicieramos nueva what the fuck bueno no importa porque leña tenemos por aquí cuando podemos beber en un momento dado también teníamos aquí nuestra cacerola que además se puede ver unas pocas de veces como andamos de agua para de agua estamos a tope no es nuestro problema nuestro problema es vámonos al río pillemos en la lanza un gusano seguro que se muera joder tío para qué quiero amigos si tengo vosotros vainas ramas vale que hemos perdido un montonaco de ramas ahora mismo genial ya tenemos por aquí ramas y nos ha pillado la noche tío con el tema de dormir a ver me voy a subir los cascos tío quiero pillar animal es que necesitamos pillar animal piedra grande yo no quiero dar una piedra grande para nada agua sucia podemos llenar la cantimplora si la tenemos vacía de agua sucia para llevarlo para allá agua no está de potable a esta entera de potable what bueno pues bueno de todas formas podemos llenar más de agua potable en el campo me asusto tío y eso que no he visto nada esto que esto que es esto que es mi campamento que le estoy dando la huerta no ok mi campamento no what que bien te orienta frank este es mi campamento tío está ahí mi fogata frank te orientas como el culo al cazar casi no nos molestan esos gusanetes bueno a ver porque estamos mal de proteína de hecho fijaros como acabo de dormir y voy perdiendo proteínas si pillamos molinera acordarse aunque en este caso ya tenemos carne ya tenemos carne sí señor tenemos carne a tomar por saco la piruleta anda que estaba atento yo y el sonido tío me tengo que subir los cascos porque yo creo que para no ir perdiendo vida podríamos ya del tirón comernos esto y ahora seguimos buscando porque es que estamos perdiendo un montón de vida con los cocos podemos pillar lo verde los verdes que eran las grasas y con esto podemos pillar ahora voy corriendo me pica algo tío la estamina tío sube que ni para subir estamos me cago what hola andrew si aliméntate bien y luego what hasta allí menos mal que tengo el fuego encendido y yo que mal no ha empezado es que la noche me confunde me cago en todo lo que se menea joder no me jodáis tío de verdad me vais a joder la vida uff vale ya sé que es potable pero joder joder pues mira vamos a tener la primera decía que no yo que no habíamos peleado pues creo que va a tocar proteínas vale pero a mansalva vamos si logramos matarlo claro what the fuck tú no te vaya a pagar que todavía tengo estar como el culo del tema además tengo energía como para enfrentarme si más o menos a la engo a la engo usted me vaya a permitir uy que dice ahora vale estamos alimentados vamos a guardarlo en uno vacío a ver también puede ser caníbal y sí pero no 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 que se me va la gordura tío puedo comer si le hago sopa tengo entendido si le hago sopa lo que he hecho con esto cuando anda que bien cantar tipo ya no tengo ni un puñetero coco me haría falta para que no me bajara mucho veis por qué grasas no ha cogido nada tío un puñetero coco es que de noche tío también he cazado de noche digo a cazar bueno a ver cuántos son por donde suena para allá no ve ni un carajo eh la trampa esta que es vale tenemos algún gusanillo para meter a ver frank no te ríes de tecla no no tenemos gusanos no no tenemos de nada tú verás esto va a ser gracioso dónde están ostia que lo tengo que ir al lado tío primo toma entra chirimoya eh tío yo no diría nada oh que me va a tirar piedra o algo tío su puta madre pero no ha venido no quédate quieto quédate quieto no te muevas 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 toma te ha comido dos eh 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 que saco la lanza eh el otro está cantando luego el otro ni se ha coscado de toda la historia bueno estaba un poquito atorpado o atontado eh uno menos cuántas flechas me quedan ostia que suena tío ah tío que estoy aquí en lo alto de un está cagando o que aquí yo ahí se me van a clavar los aquí 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 te tengo cogido ángulo what the fuck anda que hemos empezado muy bien mientras no se vengan por mi que no se porqué no se están viendo a mi puta madre a mi puta madre tío no me toquen los huevos ostia que bien me quedo sin estamina toma otra piedra mire puta ostia es que a ver a veces a veces apunta a la estamina tío venga 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 recupera antes de venga va tomar por culo la piruleta tenemos tenemos cuidado eh no hay nada por aquí no what the fuck señoras y señores tío ahora os leeré pero pero la virgen eh eh la virgen joder no hay flecha aquí clavada en el árbol se supone vale vale hemos cogido huesos hemos cogido de todo no nos ha cabido todo tío vale eh atento a los ruidos what empezamos con ataque tío este episodio la virgen no te queda espacio para que para que no me queda espacio para huesos bueno y para plumas hay plumas pero plumas espérate es plumas eh eh fabricar hay otra pluma no no la veo ahora da igual ahora la cogemos eh rama fabrica vale ha fabricado flecha ah que no tengo espacio para flecha what esto esta bugged o que a ver no me jodas entonces y bueno y todo este espacio vale vale déjalas aquí si las plumas me voy a tomar por saco si las plumas las voy a hacer todas flechas y ya está ya verás tú lo rápido que solucionamos el problema no me voy a decir tú ahora que no me caben las flechas mismas que hemos de hecho mira esta si me ha cabido yo no lo flipo lo flipo ay ahora os leo ahora os leo que me pongo muy nervioso tíos ahora os pausamos y os leo vale tenemos aquí eh que haces con esto ah esto si lo recolectamos no esto es para comerlo me habéis dicho pero bueno pero medio genia hoja de tabaco no pluma y aquí tenemos otra pluma vale y otra rama oye ni tan mal no ahora me tiene que entrar todo esto no joder que es lo que pasa a ver yo sé que se puede rotar no o como va esto what no me digas que no me cabe que me cago en la leche que hay ahí mira vamos a hacer una cosa eh vamos a recolectar hueso que no tenemos nada para gusanos acordaros que ese fue el gran problema y también nos podíamos hacer una chita de hueso pero vamos a recolectar así también ocupa esto menos vale esto yo sé que con con que tecla es se rotan con la uff no sé con que letra se rota tío no tengo ni puta idea joder dejad ahí las plantas tío no ves la que estás dando con las plantas que quiero coger ah que me muero y todo sin comer mira que un to punta piedra tanta puñeta de piedra vamos a ver vamos a ver un momentito frank fabrica eeeh creo que fabricando pero me haría falta una rama vale lo digo para hacernos un hacha más potente bueno pero no importa venga vamos a hacernos esto de comer vamos a ponernos a tope vamos pero vamos estas flechas tío tendrían que entrar eh es que después no las voy a encontrar sé que no las voy a encontrar mira ahora las ha cogido ay 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 de visto tío y esto qué hoja de ramas que leches es esto hueso 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 después nos faltarán hueso a ver puedo cogerlo ah sí nos hacemos también un caldito de hueso eh que también mola a ver esto yo no lo entiendo por aquí qué hay esto está todo bugueado eh tíos aquí qué hay no es no hay nada es que le molesta vale 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 quieto otra vez tío que quiero mover esto puedo mover por favor esto no verá que me está dando el juego que yo esto quiero mover tío no de verdad que no podemos rotarlo bueno se ha metido ahí vale perfecto es que todavía hay flechas aquí tío joder mira me voy a cagar en todo lo cagable tira los cuenicos toma por culo los cuenicos me puede dar las flechas joa que se muere uno aquí con la tontería a ver cómo se rota a ver menudo brinado dice el ismael tío espérate vamos a ver pausa cómo se rota tienes que agradecer que no se vengan a melee si no estaría en ruina bueno yo estaba ahí con la lanza preparado hola nerea cómo hola cómo se se rota tíos me quedo con tío que no puedo meterme en todas las flechas mira esto qué uh qué bugueo está esto están saliendo por el lado al loro eh what the fuck mira tío que se queda ahí eso mira ahora vengo total tampoco yo creo que no me voy a perder estábamos aquí al lado ¿no? se ha hecho el día si a ver eh si de la trampa para acá uy mira tío y eso que lo he visto bueno pues salpullidos que se nos quite no tiene otra historia igual la vuelta que está dando para ir al campamento esto eh para qué si no tengo sitio en la amaleza en las mochilas vale ok chicos pues vamos a ponernos a full tío por fin no me lo puedo ni creer vamos a ver coquito ah que lo has tirado vale espérate coge no pero tienes la cantimplora o sea de tu pueblo eso a ver esto bebemos que nos faltaba también verde recolectamos comemos además ya tenemos dos cuenquitos que tú fíjate nos los ha tirado es decir que han ido al final yo no sé lo que hacer el juego que que o te caben cosas o no te caben cosas vale le hace falta más ramas a esto que no tenemos a ver los palitos chicos valen si también valen pero darán muy poco bueno ok pero bueno tenemos también esto aquí eh que lo tenemos aquí para hacernos una lanza oye tenemos aquí el ah tenemos aquí la piedra de no carbón ah el carbón me habéis dicho también que el carbón si se mete aquí what the fuck dura muchísimo más mira vale vale le ha dado le ha dado la vida completa vale vamos a pillar nosotros con nuestra cantimplora agua de aquí como andamos nosotros de agua dios que liada de tecla vale andamos más o menos bien bebemos una vez bueno era absurdo haber bebido porque vamos a vamos a a tomar sopa entonces es absurdo a ver mi cantimplora llenala de ahí se ha llenado con 40 de 40 vale se ha llenado entera perfecto tenemos el hs también vale píllate la cantimplora que follón tíos que follón vale y suelta y agua que no hace falta hervirla realmente pero para hacer la sopa de hecho veis que automáticamente ya nos pone que está ok que aquí tenemos pajar tan no otra cosa lo que nos sobre para que no se ponga mala eh es mejor eh dejarla que se nos pudra y hacer gusano vale esto ya está no bebe bebe no está dando carbohidratos grasas proteínas no está dando de todo de hecho está subiendo nuestra vida vale perfecto todavía no hace falta más podríamos hacerlo ahora de hueso pero tampoco no para que vamos a hacer de hueso o sea bien habiendo carne el hueso no siempre nos puede valer a ver suelta y agua suelta y agua venga otro sopita y otra sopita y mientras se hace nos vamos con nuestro coco voy a jengo o la y a uva e o la jengo nos llenamos aquí a tope a full trece de como que trece quiero llenar como que trece quiero llenar ah que ya no tienes más joder veintitrés pues no tenía más agua bueno por ahí tenemos creo más cuenco menos mal eh a ver eh e beber toma ya y toma ya mire mire como va subiendo la vida y la energía tío que bueno que bueno frank que bueno que bien y después dicen que eres un manco tío me pongo ahí nos vamos a poner a full tío nos vamos a poner a full lo vamos a guardar y nos vamos a ir a buscar vete a saber que nos vamos a ir por ahí a buscar algo a ver esto si lo ordenamos un poquete no así vale no nos queda agua tío bueno por ahí tengo yo cuencos ya los buscamos ahora vamos a ver espérate bebemos y bebemos estamos señores tres todavía no estamos a full eh con la tontería es decir que esos dos eh no ha llovido a ver si uy por poco no me lo bebo a ver si ha entrado aquí eh eh cuánto hay ahora siete tío pero no entiendo y vale cero de treinta es que todavía no ha fabricado vale necesitamos más agua vale pero nos vamos a ir a dormir eh tenemos coge la ramita eh yo tengo por aquí cuencos tirados seguro shua y si no me tomo de aquí del cubo este aquí de la droja me pillo aquí un bolazo y se me quita la sed rápido una birra de esta vale eh yo tengo que tener por aquí cocos tío mirad las cervezas tío pues no sé en leche he puesto los cocos le puse cocos por todos lados había cocos vamos que ha sonado si estoy aquí dentro claro hay serpiente aquí debajo o algo o que what uh ha sonado uuuu eso que otra vez un tipo de estos me toque los huevos digo uy perdón que estamos grabando para youtube mirad hay buena y no tienen papel de liar no tienen papel de liar tío de verdad no hay tío yo estoy por irme a dormir total si estamos ya aquí a full eh a ver si esto ha pillado ya agua tío porque sería lo suyo desde luego y ya nos vamos a tope tío yo la verdad lo siento yo sé que para vosotros está siendo esto un incordio pero pero así a ver once tío no de manera tío de manera no porque no ha llovido claro bueno no podemos hacer una tío otra cosa no podemos hacer que eh que bueno con una a lo mejor nos llena no creo no creo que nos llene bueno vamos a intentarlo de todas formas vale a ver que contáis dejo la view pero que pero este juego no me gusta ah no pasa nada nerea me alegro que estés de vuelta uy yo me alegro también que tu por ahí morre toda hora eukkk mmm no sé que dices de loco raven que pasa pues ahí estamos dándole tío no el juego el juego está muy bueno eh el juego está muy bueno está muy bueno no hemos puesto a tope no me hubiera gustado acostarme a tope y es una mierda porque tengo de todo y ahora me falta agua pero vamos nos vamos nos dormimos y mañana por la mañana desayunamos guardamos hemos matado hemos empezado ha tirado una flecha me jodas que ha tirado una flecha por qué tiras una flecha por qué puñeta has tirado una flecha no puedes saberlo me cago en la leche eh aquí cuanto de agua hay es que no te lo dice no te lo dice venga vámonos a dormir tío si nos sale un gusano ya tenemos pa gusano ya tenemos ahí estamos vamos a pegar en un siestorro de estos voy a dormir en este aquel siempre cojo gusanos tío bueno pues ni tan mal o a las 8 de la noche tío que mal vamos eh de hora ve tú yo quería hoy irme por ahí tío pero de noche a ver dónde voy a ir vale volvemos a estar vamos a hacer una cosa vamos a como osidiana no tenemos que no entiendo por qué no tenemos osidiana si estuvimos en la cueva tenemos rama pero aquí no veo yo osidiana eh eh con unas malas eh con dos piedras de estas me hago una lanza sé que me estoy ocupando sitio pero bueno vale eh vamos ahora mismo a recolectar que siempre en un momento dado eso es vale que estamos fatal de rama para irnos por si hay que fabricarnos algo para comer rápido o algo en el viaje esas historias vale eh ah bueno ahora está lloviendo tío vale 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 ahora está lloviendo ahora ahora es el momento que no creo que se haya pudrido esto ¿no? en la noche ¿no? capaz le quedan cinco horas pues nos lo comemos pero ya eh vamos a ver eh carga el coco ¿cuánto tiene? 31 bueno ahora lo terminamos de llenar aquí con uno me ahhh mierda vale la ceniza el carbón está muy bien porque dura más y la ceniza me habéis dicho que si la unto en para los envenenamientos tío pero yo no paso ahora a hacerme a ver tampoco estoy tan mal ¿no? un poquito por ahí tío guardamos y nos vamos ¿eh? llenamos la cantimplora a tope a full ¿cuánto tiene? 33 de 40 40 de 40 40 de 40 vale bebe lo que queda aquí bebe lo que queda aquí vale está subiendo la vida perfecto tenemos algún gusarapo o algo a ver cómo era para mirarnos tío es que no hemos cogido gusano tío lo sabía menos mal este hueso que está suelto por aquí eso es y un vendaje con ceniza que hablábamos antes de la ceniza para para desinfectar ceniza con un vendaje fabricamos vale y esta es la que nos ponemos vale 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 perfectíos perfecto anda que no dominamos ya el tema ¿eh? anda que no dominamos el tema vale pues voy a ver el mapa mira vamos a ir guardamos ahora mismo partida tal como estamos que yo creo que es lo suyo me voy a permitir vale estamos jugando en normal por lo visto en difícil ellos vienen a tu campamento y todo vale vamos a buscar antes de irnos bueno de camino buscaremos molinera historias de estas tío vale quiero ir hacia el otra vez tengo algo tío what the fuck pero que me ladras hostias que asco ay 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 ya esta vale ya esta vale que digo yo que quiero ir hacia el enseñame el reloj hacia el norte no quiero ir hacia el este porque estamos en el suroeste quiero ir al sureste que me han dicho que hay una cosa chulísima tío y desde allí pues montar otro campamento y empezar mira que después estamos faltos de hidratos tío recoge vale tenemos que ir para allá ¿no? hemos dicho que vamos para el este vale si vamos hacia el este tirando un poquito al sur para allá a ver que no nos encontremos una raro tío al final vamos de noche tío cuidado los sonidos eh voy a subir más los cascos fíjate hostia llover pero no pasa nada piedra ahora mismo no quiero piedra lianas si me pueden venir bien eh rama si voy caga voy cagao no se si se nota vale a ver si encontramos molinera de esa tío vale ya que nos vamos encontrando cosas siempre para montar el refugio o lo que sea si montamos allí un refugio bueno a ver si llegamos eso es otra eh ni una molinera tío hostia aquí hay una caída guapa eh tío me va a hacer de de bajar son un parajito mira oh ya tenemos cena dónde estás guapo uh yo no voy a perseguirte ahora eh yo voy a a lo que voy tío mira algo si está ahí tío a que te te estás jugando tío te estás poniendo delante del cazado mira vamos a ver a jaguar y a ver a tú quién es el cazado vale seguimos yendo hacia donde quie para allá me está desviando el bicho este tío este pedazo roca que hay aquí no tía esto es denso de cojones un camino vale 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 un camino un camino frank un camino un paso hostia que susto me ha dado joder puta que te quito que te quito guapo que susto que me ha dado la madre que me parió hola adan tío ole raven eh te ríes no joder tío dónde ha salido el puñetero este aquí no hay de nada tío ni molinera ni rama tía esto es una plantación de zobaco estamos en una plantación de zobaco no o de yo que sé de qué es esto tío estamos en una plantación entonces para dónde estoy yendo tío a ver coordenadas estamos en 49 23 vale que estamos subiendo vale ya sé dónde estamos hay que ir tenemos un paso entre las montañas en el 49 23 precisamente ah que este claro digo yo estamos más o menos en mitad del mapa eh chicos hay que ir más al sur muy bien fran más al sur te lias más que una 10 11 a ver tienes que ir para el sur tienes que ir para 40 y el final tuyo es en 45 45 45 o 30 y largos pues ya ve tú si tienes que ir al sur tío tío necesitamos plantas eh de estas de que sabéis como nos encontremos nos hieran es una laguna pero aquí hay una planta pero esta planta creo que no era tío y no estamos encontrando plátanos tampoco ni nada también estamos de noche a ver yo siempre doy la rueda de ratón tío y no la rueda de ratón porque aquí es de otra manera a ver mira va desconocida vale no podemos cogerla vale no pasa nada porque porque no puedo cogerla aún no pasa nada no que no puedo cogerla what the fuck tío esto se organiza como el culo eh los cuencos los llevo por para beber tío vale una laguna tío donde me he metido estamos en ah 50 50 50 24 vale 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 50 24 ostia si me he ido para arriba total tío al final me estoy yendo para donde no es pero mira aquí según esto en en 50 23 es decir yendo un poquito más al norte hay algo no sé qué leches pero algo hay y estamos al final prácticamente esto ah bueno 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 esto sí 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 coge 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 estamos en 51 ya te has pasado tienes que ir hacia el este vale y mantener hacia el este puro para 50 23 tienes que ir al este puro bueno es en la misma laguna así que no sé qué leches está pasando pues no va a tener para construir tío una obera estás pendiente de que no te estás acosconado y pendiente de que no te salga nadie de ay molinera dámela dámela ay lo que ha visto ay lo que ha visto niño mira lo que ha visto que no caben fábrica ahora mismo hombre fábrica no cabe dice para adentro fábrica no cabe dice espera tío tonto no 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 pero no voy a cazar tío quién ha dicho que voy a cazar a ver que ya mismo tendré que ir a cazar pues sí pero que no es la idea no 50 23 tío dónde está estamos en 50 23 con la tontería bueno sí 50 23 joder lo que sea dónde está aquí me indica algo que hay algo y yo no veo nada así que vamos a tirar para estamos en 50 23 vamos a tirar para 47 23 es decir a un paso que hay que no sé si estará cerrado como para hacernos una hoguera o algo para podernos alimentar esto ya se ha podrido vale no me importa porque esto lo recolectamos y nos hacemos un guisito de gusano dónde han ido a parar los gusanos gusanos y dónde están what ni no entender nada quizás vale drojas sí 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 drojas de la buena de las hierbas cuerdas me caben el 101 madre puedo cortar los árboles chicos me dan ramas finas los árboles gordos me dan pero las palmeras y eso no y las plataneras nos dan de esta forma todas estas cositas para hacer la hoguera ya que vamos de camino para allá y quién me gustaría mira ya no me caben más cuerdas vale ya no hago más el tonto cogiendo cuerdas vale hemos llegado a un camino y estamos en shhh estamos en es que estoy acojonado tío 50 22 vale seguimos subiendo vamos a llegar a un puerto como sigamos así seguimos subiendo vale por este camino por este camino que va la ermita ey dámela ostia el jaguar o es un cap eso que leches es no no es el jaguar no ah que son oh ya tenemos cena que buena puntería tiene esto oye pasa que con esto no la mato y si no la mato sabéis lo que va a pasar no mira ves no la mato se cansó tío pues yo un lanzazo de una lo puede matar pero claro si se le da bien estáte quieta estáte quieta lo que pasa es que la lanza tiene o tiene muy poca caída o yo no tengo fuerza ni para estar escondido vamos a darle por arriba ostia frank ahí que se note ostia eso que era un ratón what que susto me ha pegado a mí hijo puta uy perdón que estamos en donde estamos en youtube recolecta a ver que no entendemos recolecta la E vale no me queda eh tenemos la carne no que es lo que a mí me interesa que va que se queden ahí los huesos de todas formas podemos fabricarnos llevamos ya un cuchillo de hueso y llevamos huesos también eh punto de uso no así llevamos vale vale aquí se quedan los huesos es una pena porque también se hace una sopita uno rápido vale estamos cruzando un río vale nos vamos a tropezar ahora eh con una catarata correcto vale vale sé por dónde voy eh aunque no lo parezca tengo que ir pegado eh tengo que ir hacia el norte oh la que va a caer hey que cae de aquí piedra ven por saco la piedra cierto tiene una caída que curiosa eh ostia tu veras que muero de tengo que bajar vale cuidado con la serpiente y luego a la crane y coño es que hasta de coño que susto hay que hacer una hoja de palmera aquí caída oye no cae ni un puñetero cojo eh me tiene que poner a tirar piedra a las palmeras vale seguimos siguiendo el río tenemos que ir a 19 no veas pedazo de viaje 19.52 vale vale vamos bien yendo ahora hacia el norte vamos bien ostia que tengo aquí puñetas de estas tío no me avisáis what y yo que no joder si tengo what the fuck me voy a volver chalao tío estaba perdiendo cordura ya eh no se me ha quitado todavía la lupa tengo que tener más joder donde tengo más no la veo tío que querido os diga ostias que que hace aquí si entre no estaba vale ya 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 puedes quitar el brazo vale hacia el norte cógete la lanza que me siento más seguro no se por qué bueno por fin se calla hombre que pasa Juanillo no estamos tío aquí deja de meter en el cocodrilo y todas esas cosas tío vale por aquí puedo pasar de aquí para allá pero no me interesa me interesa ir por este lado eh vale cuida con las serpientes que como te vienes a dar cuenta aquí te mata hasta lo más mínimo y además no se ve un carajo eh todo esto es muy espeso escuché a los monos tío pues supongo que se ven también yo no he visto todavía ninguno pero están de adorno eh no puedes hacer nada con ellos vale de acuerdo estábamos a tope vamos a darme esa ramita vamos a llegar justo para para hacernos la carne del capibaro este que hemos cogido uff que hambre dice el tío eh vale 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 no pasa nada tiene hambre eh bébete el coco un poquito a por lo menos a recolecta el coco cómete esto que he comido gusanos tío hostia que cogió esto está fatal eh yo no he comido gusanos tío diga tú lo que digas que estaba los gusanos escondidos detrás de la cantimplora o que tío esto es un mojón eh a ver si ordenamos esto para que se vean bien las cosas tío porque si no la carne aquí abajo esta carne se pudre en 18 horas vale a ver si llegamos a donde yo quiero vale de rama estamos ya llenos no? vale perfecto que ha sonado soy yo no? estamos yendo hacia el norte no? si hostia jaguar lo estáis viendo no? Frank estas muerto no me ha visto no? estas muerto Frank yo se que el si yo me subo una roca el no sube pero yo no se si a una tan chica si a una chica me da me busca una roca a ver por donde yo pueda el subir me apoya para mi uy perdon ay ay vale y vamos a traerlo pero señoras y señores eso será en el siguiente episodio de youtube veremos a ver que es lo que pasa con el jaguar nos enfrentamos al jaguar estamos hambrientos no he llegado a donde yo quiero llegar que es muy al norte la verdad es que estamos bastante cerca ya ya hemos pasado la cascada con lo cual pues será pasando más o menos el jaguar o eso espero yo que es como una especie de puerto donde además aprenderemos un montón de cosas y donde hay una cama ya hecha para dormir también es como otro campamento también de la gente que había por aquí no de tribal sino y nos enfrentamos al jaguar que pasará no os perdáis el siguiente episodio señores del innombrable por aquí seguimos eh sed más buenos en la vida que yo jugando bye bye